Después de emitir nuestra preocupación por la falta de vacunación del personal y tuvimos una lista al principio de 170 profesionales de los 390 que tenemos como socios del círculo médico para vacunarse el día 4 de febrero. ¿Estos 170 se concretó el 4 de febrero? El mismo día 4 de febrero nos convocaron para vacunarnos a todos. Si bien manifestamos nuestra preocupación porque no fue lo más prolijo posible en cuanto a distanciarse y a organizarse para la vacunación, tuvimos acceso conjuntamente nosotros con otros integrantes de otros centros privados como bioquímicos o personal que trabaja en centros médicos. Y en el listado de estos 170 profesionales, ¿quiénes están incluidos? ¿Médicos, trabajadores en la administración? Médicos. Nosotros cuando enviamos el listado de profesionales, enviamos solamente los socios que son médicos, que están en contacto y habitualmente trabajan en contacto con potenciales pacientes COVID. Se ha llenado el formulario de la ULP por el personal administrativo del círculo médico, pero no fue incluido en la lista porque no están en la primera línea, no son los esenciales. Bien. ¿Y está previsto que en los próximos días se complete la vacunación, es decir, con la segunda dosis? Porque, bueno, ya se van a cumplir esta semana los 21 días. Sí, se nos van a cumplir los 21 días. Técnicamente la Sputnik se puede cumplir, se puede colocar de 21 a 42 días la segunda dosis. Sabemos que hay un retraso en la llegada, pero hay un sinnúmero de profesionales, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, quinesiólogos, que todavía están a la espera de vacunarse, y que también tienen contacto con pacientes, y que deberíamos evaluar cómo sería la forma más ordenada para el acceso de todo. No todos los médicos de San Luis o de la provincia son socios del círculo, me refiero al área privada, y entiendo que el área pública ha sido cubierta casi en su totalidad. Y para, bueno, este sinnúmero de profesionales que restan, ¿no hay una fecha certera? ¿No han tenido información desde el gobierno de cuándo se podría concretar? Por ahora no han sido citados. Tenemos noticias de que estuvieron ya repartiendo un segundo formulario de la ULP el día 16 de febrero, con el objeto de corroborar quiénes tenían las primeras dosis o a quiénes faltaba la primera dosis de COVID. Bien. Doctor, lo cambio de tema y hablamos, bueno, sobre las prestaciones. ¿Cómo se están llevando adelante en cuanto a lo que son los valores en el ámbito privado? ¿Están desactualizados con los costos? Nosotros tenemos un retraso en poder ajustar los valores de acuerdo a la inflación declarada por el INDEC, que ha sido del 36% en el país y del 41% en San Luis. Si la actualizamos a enero, es del 44%. Los valores ajustados de las prácticas y de las consultas han sido por debajo de eso. Para cualquier obra social. Desde la obra social de la provincia hasta cualquier prepaga. ¿Y en el caso puntual de DOCEP, la obra del Estado, ¿han tenido algún nuevo incremento en las prestaciones o han dialogado con las autoridades para solicitarlo? Hemos tenido una reunión hace dos semanas solicitando una revisión de lo mismo. Pero hasta el momento no hay nada concreto. No tenemos una resolución o una respuesta por escrito de hoy de los directivos de la OCEP. Doctor, y bueno, lo cambio de temas porque se aproximan las clases. Sabemos que, bueno, usted es un médico pediatra. Bueno, ¿qué recomendaciones se les puede dar a los padres, a las familias, para la vuelta a las escuelas? Que no vayan. No, Nino. No, no es eso. Ah, bueno. No. Nino, si no te saludé cuando saludé a Diego. No, no, si ya lo sé. Si Antonella me fijó a decir... Quiero que te hayas ofendido. No, sí, estoy ofendido. Pero... Estoy ofendido. Bueno, bueno. Haga de cuenta... Después con un café lo charlamos. Usted haga de cuenta que no existo. Y que le preguntó otro para que no se sienta... Que fue la voz de no. Claro, fue alguien que pasaba por la calle con esto que estamos casi en la calle. No sé, estoy ofendido. Nos vemos en tribunales, doctor. Directamente esto lo dirimimos allí. Bueno. Diego, te puedas esperar, que tiene experiencia. Como abogado, amigo. No, no quiero pasar por todo lo que pasó, Diego, a lo largo de todo este proceso. Por supuesto, no hablo de la condena únicamente, sino de todo el proceso que fue realmente atroz. Doctor, bueno, ahora sí, ¿no? En serio, este... No, el tema no es no ir, no a la escuela. Yo creo que los chicos deben recuperar el derecho a ser educados. El hecho de haber sido educados en la virtualidad y con esta distancia no iguala a la educación formal. Y hoy en día tenemos más dudas que certezas en cuanto al inicio y cómo van a ser las aplicaciones del protocolo. Yo más temprano escuchaba a ustedes discutiendo el tema. Yo creo que va a haber la mejor predisposición por cada equipo de trabajo de cada escuela. El tema es que tenga los recursos suficientes para poder abordar las precauciones, los protocolos que deben cumplirse. Pero los chicos deben ir al escuela. Pero desde la casa, desde la salida, desde las familias, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Estaría bueno que cada uno le suministre alcohol en gel a los más chicos? A ver, Antonella, lo más importante no es el alcohol en gel. Lo más importante es que usen el barbijo y que tengan un barbijo adecuado. Hoy en día hay países como ser Alemania, Austria y Francia que le han dado de baja al uso al barbijo común. El barbijo casero no lo usan por las cepas que hoy están presentes en Europa y que tienen una contagiosidad más alta que las anteriores. Pero acá lo que se aconseja es concurrir con un tapa nariz y boca, para no decir tapa boca. En algunos colegios están solicitando el uso de máscaras faciales. El uso de máscaras faciales protege a quien lo usa para evitar que aquellas gotitas de fluyo, saliva que contengan el virus o si el virus está aerosolizado en el ambiente, no le contacte la conjuntiva. Por ahí es un gasto más y algo más que tenga que usar el chico y que no sé si es lo más adecuado. Hoy está discutida esa normativa de usar una mascarilla transparente. El protector facial no es lo recomendable para ir a la escuela. Si es barbijo y que no se lo saquen en ninguna instancia, salvo para tomar líquido, para comer o si van a ser una realidad de actividad, una actividad física al aire libre. Doctor, pero qué barbijo entonces si estos que están a la clase de todos... Pueden usar los barbijos caseros, los doble telas, y que se pueden colocar algún elemento como un papel, una servilleta, que sea de triple filtro y eso tiene más utilidad. Los barbijos... O sea, esos barbijos caseros que venían con un bolsillito al medio para ponerle algo. Eso es más eficiente. Que la tela sola. Está bien. ¿Y qué le ponemos ahí al medio como filtro, doctor? ¿Qué elemento? ¿Qué ponemos? Una servilleta, un papel. Ajá. Una servilleta, un papel, que actúe también como filtro. Es importantísimo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los barbijos después de cuatro horas quedan húmedos. Sí. Y pierden la capacidad de filtrado. Entonces, si la escolaridad del chico va a ser mayor a cuatro horas, tienen que recambiarlo. Tienen que recambiar el barbijo. ¿Y sí? Lavarlo y, o sea, tendrían que tener dos. Tendrían que tener dos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nino, se le pierde el barbijo en la escuela. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tienen que tener uno de repuestos. O la escuela va a tener que tener barbijos de repuestos. O se le cae, se lo sacó y se le cayó y ya se contaminó. O corre el peligro de contaminarse. Sí, no, si se contamina, se cayó, se guarda y se pone uno limpio. Ante todo la sepsia, o sea, y todavía no hablamos del alcohol en gel. El alcohol en gel, que puede ser oneroso para muchas familias y demás, tienen varios chicos que van a la escuela. Se puede reemplazar haciendo pequeñas cantidades del alcohol puro, rebajar los siete partes de alcohol con tres partes de agua y esa solución queda estable por 72 horas. Porque después el agua se comienza a evaporar y no queda alcohol al 70. Pero no tenemos alcohol, Nino. Llévense un jabón. Pero, si se llevan un jabón, el jabón con agua es lo más efectivo. ¿Jabón con agua para lavarse bien las manos? Agua y jabón, para lavarse bien las manos, es más efectivo que cualquier alcohol. Sí. Doctor, es el hecho de que con ese alcohol que uno prepara o rebaja, de pronto uno agarra el barbijo y le pone de ese alcohol, polverea, espolverea con ese alcohol. ¿Sirve o no sirve? Sirve para las manos. No se ha podido comprobar que tenga utilidad aquellos fomites que se llaman, que son cualquier lapicera, regla, escritorio, donde el virus dicen que permanecía mucho tiempo, horas o días y no se limpiara de forma adecuada. Hoy ya no se utilizan los famosos arcos que en algún momento teníamos cuando ingresábamos a la ciudad y que nos rosteaban del alcohol, del auto. Entonces, eso es eso que no tiene efectividad. Lo que hay que protegerse es la vía aérea y lavarse bien las manos. Y eso que nos está enseñando usted, vale para no solamente los chicos, sino también, obviamente, los grandes, y al decir grandes, incluyo los docentes y los ciudadanos y los habitantes y todo, reforzar el tema del barbijo, tratar de tener así uno de tela doble y donde al medio el bolsillito le podamos poner ese papel o lo que se tenga a mano que sea adecuado. Vale para todos eso, ¿no? Claro, claro. Y es algo que se tiene que lavar todos los días, ¿ah? Sí, tiene razón. Es algo que, así como en algunos lugares pueden haber escuchado, se cuida como la ropa interior. No se comparte, se lava de forma frecuente y se trata de usar siempre limpio. Doctor, ¿y el tema ese de la vestimenta cuando uno llega a la casa de tratar de despojarse de la vestimenta con la que viene de la calle y demás, sigue siendo útil o no? Es útil para aquellos trabajadores que están en expuesto en ámbitos donde hay mucha circulación viral. Ajá, bien. En eso es lo más útil. No está establecido en el protocolo hoy de las escuelas el cambiarse el alumno cuando regresa de la institución educativa en forma completa, ni rociarse el colo. Claro. Eso no está establecido. Claro, yo lo que me pregunto es si estarán recibiendo todas esas, estas enseñanzas, debidamente, uno supone que sí, desde el Ministerio de Salud, todos los docentes, todos los alumnos, todos los padres, porque, bueno, ya se viene la época de clases y para aplicarlas, que debemos tenerlas muy, pero muy en cuenta, debemos aumentar las dosis de seguridad para poder ir a clases, ir a clases. Y esto vale para los más chiquitos, hasta los universitarios inclusive, pero yo lo que espero es que todas las autoridades de educación y de salud les estén enseñando. Traten, también, no se compren un barbijo tricapa porque son carísimos, porque no se puede, pero hagan uno doble de tela, como dice usted, y al medio el bolsillito para poner una especie de filtro, tratar de tener dos, lavarlo todos los días, sí, es verdad, es verdad, doctor. Es perino de dos cuando van a la escuela, deberían tener más de recambio porque cuando llegan y tienen que lavar, tienen que tener otros para recambiar, para ir al otro día. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que esto nos da mucha incertidumbre, seguimos con incertidumbre de cómo va a empezar la semana que viene, hay muchos papás y docentes con temores de cómo se van a implementar las medidas, y lo que tenemos que dar seguridad a la población es que en la mayoría de los casos, no el 100%, pero más del 90% de los casos de los niños que se contagian por COVID presentan cuadros leves o asintomáticos. Mientras que los adultos, que pueden ser de los padres, personal de maestranza, los docentes, y otras personas que trabajen en las instituciones, van a desarrollar formas más importantes. Por eso el cuidado es para contornos. Y eso es por eso, para todo, y eso nos va a servir a estar más tranquilos, a decir, bueno, este es el camino para aprender a convivir, a cuidarnos más. Sí, es verdad, pero la enseñanza es fundamental, doctor, lo que usted está haciendo es fundamental, la docencia. Diego, ¿tenés algo para el doctor? Sí, diga, diga, diga. Tenemos que, a ver, tenemos que enseñarles a los papás, porque los chicos imitan, y los chicos aprenden en la casa, pero también aprenden en la escuela, que es lo fundamental. Debemos recuperar la escuela. Y esto va en unificar acciones para no perder esa oportunidad. Si hay un grupo de gente que no se cuida, y empezamos a caer diferentes cursos de diferentes colegios, con diseminación viral, lo único que va a hacer es perjudicar al todo. Y el todo es la escuela, la familia, y la posibilidad de recuperar la educación formal. No, no es una pregunta, simplemente una reflexión sobre la nota, doctor. Se ha alcanzado a decirnos durante toda esta nota un montón de cosas que ya todos sabíamos, y que ya todos habíamos olvidado. Entonces me parece que la gran fortaleza de la nota y de haber dialogado con usted hoy en la mañana fue que nos recordó que estamos en una pandemia, y que hay un montón de cosas que hemos dejado de hacer, y que si no lo hacemos, va a ser difícil salir rápido de esta situación, o va a ser difícil poder cuidar a nuestros seres queridos. Así que, de mi parte, nada más que agradecerle, porque lo escuché con mucha atención. Sí, sí. Y incluso cuando hablaba de esto de agregar la servilleta entre medio del barbijo, digo, pucha, si esto lo hacíamos al principio. Sí. Y ahora nos olvidamos todos, ya nadie lo hace, así que, nada, simplemente agradecerle, porque me parece que dijo, todas cosas que ya todos sabemos, que hemos dejado de poner en práctica, que hemos olvidado. Pero bueno. Esto y más que nunca debemos retomar. Doctor, además de coincidir con lo que dice Diego, y hasta en lo personal, la consulta es, me le hace llegar acá a María, dice, pregúntenle al doctor si esos barbijos que llaman quirúrgicos, pero que son, dice, los celestes o azules, sirven en lugar de llevar un barbijo triple o tan grueso. Claro, es lo mejor. Lo que pasa es que haya, esos son descartables. Sí. Cuatro horas de uso, más o menos, sirven. Claro, esos se usan cuatro horas, y el tema es que posteriormente de usado, se tienen que descartar. El tema es que hoy en día hay un sobreuso y un reuso del mismo barbijo. Tiene razón. Innumerables de veces, porque es muy difícil tenerlos, comprarlos. Sí. Así que, si uno sale a recomendar eso en las escuelas, va a haber una demanda que no va a poder ser satisfecha en el corto plazo. Doctor, ¿dónde se deben desechar los barbijos? ¿Cómo se debe desechar un barbijo? Los barbijos se tienen que desechar como un elemento biológico, orgánico, en bolsa roja, que fuesen de pacientes potenciales COVID. Y si no, con el hecho de desecharse con la basura, no hay problema. En el caso puntualmente de las instituciones donde hay atención de pacientes COVID, eso es en bolsa roja. Bien. Doctor, preguntan si usted también atiende a adultos. No, 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 no. Atiendo pacientes hasta 20 años, no atiendo a adultos. Ah, entramos nosotros. Es una demanda muy importante, Nino. Sí, vos con tus 18 años entras. Gracias, doctor. Y alguna te tengo que devolver. ¿Qué me decías de que hasta 20 años, pacientes hasta 20 años? Sí, sí, no, no. El tema puntual que ahora nos estamos encontrando, y que es otro tema de discusión, que hay que revisar consensos, es la vuelta a la vida habitual del paciente post-COVID, que hay muchos que tienen patología pulmonar, que quedan con disnea, con problemas cardiológicos, e inclusive algunos con... Con repercusión o secuenas neurológicas. Estábamos hablando de, fundamentalmente, los pacientes que se internan moderados o graves, cursando una enfermedad de COVID con muchos síntomas. Claro. Bueno, esta nota la vamos a tener que reiterar en otro día en la semana por todas las enseñanzas, como decía Diego, que las teníamos incorporadas y que usábamos antes, y después ahora, no, o agarramos de... O relajamos. Y están volviendo los chicos a la escuela. Entonces, cuando más que nunca, tenemos que ponernos, digamos, en guardia y hacer esto que está diciendo el doctor. Me parece que es esencial. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo y en esta semana, capaz que dialoguemos nuevamente por las dudas que se nos hayan. Seguro que van a llegar más consultas y se las trasladaremos oportunamente de la mamá, del papá, de los chicos, de los docentes, todo para que usted haga docencia. Yo creo que vamos a tener que educarnos entre todos y ser responsables socialmente, desde el más chiquito hasta el más grande, y no tener prurismo en hacerle recordar a cada uno que veamos usando mal los elementos de protección. Sí, es verdad. Doctor, gracias. Un abrazo. Que estés muy, pero muy bien, ¿eh? Un abrazo grande, Nino. El doctor, gracias, el doctor Rodolfo Tolosa, que es el presidente del Círculo Médico.